Frente a impuestos improvisados a capricho, miren Cataluña, 15 impuestos propios esquilmando a la clase media, a los comerciantes, a los autónomos, por simple voluntad política, no digamos los impuestos estatales. Son invitaciones políticas, como digo, con el dinero de los demás, que además no cuentan con que no todas las empresas son grandes. De hecho, la mayoría de las empresas son pymes, empresa familiar de dos, tres, cuatro o cinco empleados que no pueden asumir la factura con la que desde la política se invita. Y también por eso nos oponemos a la intromisión en las decisiones empresariales, a las trabas a los autónomos y en especial a la empresa familiar, a los altos costes de contratación que está lastrando la empresa española. Reconocemos el esfuerzo de los autónomos y no invitamos con su dinero a pagar ocurrencias políticas, un deporte muy habitual. Eliminamos todas las trabas burocráticas posibles, defendemos una fiscalía progresiva donde los impuestos no sean confiscatorios. Somos la única región de España, de hecho, que no tiene impuestos propios. Se pagan muchos impuestos, igualmente aquí, como en todas partes, pero no podemos escapar de ello. ¿Qué podemos hacer? Y yo creo que el mundo inversor, los consumidores y el público en general saben que se están haciendo, por tanto, las cosas de manera distinta en la comunidad de Madrid. Y es que la receta funciona, la alegría funciona, el esfuerzo funciona y, por supuesto, y por encima de todo, la libertad funciona. Y por eso estamos muy orgullosos del comercio y queremos que en Madrid siempre les compense pelear, que no pierdan las ganas y que quieran seguir adelante. Y por eso vamos a seguir bajando los impuestos en la medida de lo posible. De hecho, en este nuevo ejercicio el contribuyente madrileño volverá a tener un alivio con la nueva deflactación del IRPF para hacer frente a la inflación que tantísimo daño está haciendo a las rentas medias y bajas. Vamos a seguir eliminando trabas burocráticas a través del diálogo con la empresa y los ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.